¡Ey no! ¡Ey no! ¡Ya ganaron! ¡Quiero dos, tres, cuatro, cinco! ¡Ahí está el llaro, está el más! ¡José Luz! ¡Rotel Vengo, Franco Pinto para el gol! ¡Rumor de gol viene! ¡Ay, por fuera! ¡Se va por fuera, señoras y señores! ¡No lo puedo creer, oiga! ¡Y se suelta el ganado! ¡Sí, se suelta el ganado! ¡Viene! ¡Ay, yo oigo! ¡Venga lo suyo! ¡Ay, yo! ¡Ay, venía, mamá, mamá! ¡Ay, venía, mamá, mamá! ¡Ah, no, no, no! ¡Ay, yo! ¡Aca, aca! ¡Se murió!